Ay, me está molestando, lo voy a morder. Si quieres seré listo conmigo. Ahorita lo muerdo. Así ya no juego, papá. Bye. Está interesante la película, papi. Buena lección. Ahora déjame me como mi galletita. Ay, ya no sé qué le dijo el Sancho de Amarillo al otro Sancho de Amarillo. Ay, debo de poner más atención. Oh, no. Javier, pachi, vamos a inspeccionar este carrito para ver si sirve de camita. Vamos a oler. No me agrada. Mejor vámonos. Vamos a ver dónde me duermo. Ay, prefiero el suelo que ese olor. Tengo... Hippo. Hippo. Tengo... Hippo. Hippo. Hippo.